Levanta esto, ¿con qué momento te quedas? Hombre, se ha confirmado lo de que Juego de Tronos, la quinta temporada, se va a rodar parte en la provincia de Sevilla y a lo mejor las teles han vuelto un poco loca con este tema, a lo mejor todos los programas se están haciendo eco de esta noticia de una forma o de otra y en las noticias de Antena 3 lo hicieron así, un vídeo al que yo he llamado Juego de Tonos. Tienen que afinar aún un poco Pero en Andalucía ya empieza a sonar Juego de Tronos. El Alcázar de Sevilla y el Pueblo de Osuna son las primeras localizaciones andaluzas confirmadas para la quinta temporada de esta serie épico-fantástica que mueve cada capítulo a más equipos de producción que muchas películas. En países como Irlanda o Croacia, servir el escenario a Juego de Tronos ha incrementado el turismo en algunas zonas hasta un 30%. El rodaje ahora empezará a partir de septiembre. Hombre, pues yo creo que con lo de las estas van a venir como los ratones a jamelín, o sea, van a venir turistas, van a venir, pero van a venir confundidos además. Porque van a decir, en Sevilla ya no hay calesas, hay calesis. Qué más, qué más a la Saric. Yo ya me estoy imaginando también a las hordas allí de turistas invadiendo Sevilla, todos gritando, calesi para todos. Míralo, el Iniesta de Aragón. Claro que sí. Míralo, el Iniesta de Aragón, por favor. ¿Veis? Pero pasa un poco esto, ¿no? Se menciona la serie y la gente se vuelve loca. Miki ya venía a lo mejor un poco así de casa, pero la gente se vuelve loca. Lo que se ve en la tele, sin embargo, no es nada al lado de los montajes que ya circulan por internet, en los que vemos algunos personajes de la serie con un Loom Max del Sur, a lo mejor, ¿no? Como, por ejemplo, Aria y el perro en Galanaosa y lo vemos para la feria. Claro que sí. Por favor, qué forma de tirar de tópicos y qué poco realista todo esto. ¿Dónde has visto tú a un sevillano con esas greñas y sin gomina, eh? Un poquito de coherencia. Bueno, otro personaje que ha dado bastante juego es Tyrion. Que Tyrion ya no es el gnomo, a lo mejor, Tyrion ahora es el bombero torero. Vaya, qué maravilla. Oye, pero a mí esto me parece fatal. O sea, los yanquis no tienen cultura taurina. Esta gente no sabe lo básico, que un toro no puede ser tu amigo porque no te habla. Eso lo he oído yo antes. Oye, pero qué imaginación tiene la gente para lo que quiere, eh. O sea, más que juego de tronos, parece juego de troles. Qué ganas de vacilar. Sí, Cristina, efectivamente. Y en este festival del choteo, ¿verdad?, no podía faltar, pues, la Khaleesi, que viene dispuesta a ser la primera forjórica rubia de la historia de España. No, 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 por ahí yo no paso. En el norte que tengan los reyes que les dé la gana, pero en el sur solo hay una reina y Isabel Pantoja. ¡Olé! Que las dos tienen cosas en común, eh, que las dos son madres de buenos bichos.